¿De qué empresas son? Estos son de Megacolor ¿De dónde? Estos vienen de San Salvador, de ahí por el lado de la Vega vienen ¿Usted no conoce a ninguno de los... No, 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 yo conozco las empresas nada más y conozco a las personas Sí Pero yo vengo de los Urdes y entonces vi el accidente y en el momento prácticamente cansado ¿Cuál es su nombre? Daniel Llanes ¿Usted no vio cómo ocurrió? No, 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 yo solo vi, pero acababa de ocurrir en el momento El muchacho dice que ahí le fueron los frenos, o sea, yo no lo puedo controlar Ok, gracias